Hola a todos, aquí Mordis1983 comentando un nuevo gameplay de Modern Warfare 3. Estamos en Hard Hat con la ACR de oro, llevo especialista. Y bueno, vamos a ver que tal sale, a ver si puedo hacerme una ratita. Intentaré no campear mucho porque este mapa, la verdad es que no hay mapa campear. Intentar moverme, ya me puse una clase sin inserción táctica, ahora poder... Moverme un poco más... A ver, alguien aquí... ¿Y ese? Tranquilo, no te toco, vale. Vienen por ahí fijo... ¿Por aquí? No sé... No... ¿Por ahí? A ver... ¡Hay alguien! ¡No va chicos! ¡Animaros! Vale, asistencia... Por ahí... Y por aquí... Estoy aquí solo, solo, solito... O sea... Si salgo de aquí es probable que me encuentre con... Vale... Ahí, eh... Cerdo... Ey, ¿dónde estás cerdo? Veo por ti... Te voy a cazar, a ver si te cazo... A ver, ¿hay alguien? ¿Hay alguien? Ey, arriba nadie, eh... Ey... Mierda... Bien por aquí fijo... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nadie... Dios... No quiero que me fastidie la primera... Porque es mal rollo... Que me maten la primera vez... Nadie por ahí... Este es compañero mío... Va... Me voy por ahí... A ver... Bueno... Somos dos pipiolos... Bueno, cuando pipiolos... Bueno, cuando pipiolos... Contra seis... A ver... Ahí me veo... No tengo miedo... ¿Dónde estás? Nadie... Buf... 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 O sea... Estoy ahí esperando como un campeón... ¡Hala! Mira, tío... Si los he campeo, tío... Si los he campeo... Y ya está... Venido al club... ¡Cógeme esta! ¡Gilipollas! Eh... Casi, eh... Nadie por aquí... ¡Ay, mira! Ahí hay uno para... Estás cambiando de clase, eh... Cerdón... A ver... Vienen por aquí... Porque hay muchas... Vale... Vale... Este es un compi mío... A ver... Rencorosos... Por aquí... Por aquí... Por aquí... 5-1... ¡Ey! Vamos... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... En la cabeza... Invisible... Vale... Ya lo se la saco... ¡Uy! Vale... Saquitos de saco... Ahí, que están por aquí Tienes que nacer aquí a la izquierda Ahí, míralo Bah, viste donde nacen Ahí hay una fuente mágica que sale en muñecos por ahí Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Hala Si señor, si señor Vale Volvemos Cogeme esto Mira el de la metralleta esa Uno, falta el otro Cerdo Tienes que ir Ahí, no se te ve, tu tranquilo Gracias Chapita Por ahí ni el tacho A ver, ahí nadie Bueno Pues vamos para allá A ver, por aquí Eh, mira esa cebolla Cebolleta Bueno Hostia, me va a caer encima Vale Vale, vale, vale Baja confirmada Uff Mal asunto, eh Tiro por arriba Tiro por el camino Vale ¿Qué que hace, eh, tío? Vas con ese pistolón Se te escucha al kilómetro y medio Bueno Me mataron A ver, por aquí Por aquí, por aquí Nada Vamos por el tubo ¿A qué esperabas? ¿A qué esperabas? Ahí habrá ido Vale Vamos a doble Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ahora sí que tengo miedo De la izquierda De la izquierda De la izquierda ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Es algo? Vale, no hay un compi A hacerme la apertura Corre mierda No sé si puedo confiarle En los compis Para hacer apertura Sin nada Hago en la leche Vale Venga Vamos ¡Ey! ¿Tú, elemento? Vale Le negaba ahí eso Si no había ni Dios El hombre fantasma A ver por aquí Pum Por ahí no se ve nadie Tienen que venir Todo valiente Aquí Ah, mira Ahí hay un cebolla Meca, tío Tenía medio pierna Metida en el tubo Bueno 25 Venga Queda nada Ya Ni mof Ni mof Ni nada Bueno Se intenta Vale 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 Me mola, me mola Focame esta Me piro O sea Paso de vosotros ¿Veis? Aquí, mire No, sí, tío Rencorosos Venir a por mí Vale Vale Ay, viene un hombre aquí detrás Viene uno Tío, no te interese No miras el mínimo Ok Ahí viene, ahí viene Enséñame la cabeza Joder, a que me lo quita el otro Bah Murió No va, tejo Vale Aquí nadie Venga Ey, mierda Esto se acaba ya Hostia, mira Paquetitos Vamos pa' allá Predator Vale Guay, 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 guay A ver ¿Dónde estáis? Si es el último que estáis aquí ¿Qué haces disparando, amigos? Bueno, lo he perdido en compi Vamos por aquí abajo Aquí la he hecho Por ejemplo Mierda, tío ¿En serio? ¿En serio? Tío, ha momiado, eh Vale Ala, ala Me mata, ala Pelotita chumba Vale, este es bueno Me piro para atrás Porque van a estar aquí Vale Ahí, mi torretita Cómo funciona Mira, tío Ni esperando, ¿vale? Ni sabiendo que viene por ahí Hay aquí uno Corre, corre, corre Y viene Me cae Este iba en asesino Vale Vale, yo también Bueno Hasta aquí todo Espero que os haya molado Un 31-37 Recorro todo el mapa No creo que sea Campear Bueno, hoy un poco Prevenido Para intentar sacar Una buena racha Pero bueno No se pudo Chao Ya sabéis Like, favoritos Y suscribíos